Cinco largos días recogiendo testimonios tuvieron lugar en Curitiba, Brasil, donde fiscales peruanos pudieron reconfirmar y obtener mayores detalles sobre los pagos de sobornos de parte de la empresa Odebrecht a políticos peruanos, empresarios y árbitros, entre otros. Panorama, por supuesto, estuvo presente. Este es el reportaje de Marco Vázquez y Walter Jiménez. Desfile de testigos. Hola, señores. Versión de políticos y empresarios peruanos investigados por los suelos. De hecho, ya ha comenzado esto la semana anterior. Hemos tenido ya diligencias en la ciudad de Rio de Janeiro. De hecho, todo eso se posibilita a través de la firma del convenio de colaboración eficaz y estamos en ese escenario, en realidad. Seis funcionarios en cinco días. Son delatores premiados en Brasil y parte de sus obligaciones como delatores premiados en Brasil es colaborar con el Sistema de Administración de Justicia de Perú. Los funcionarios de Odebrecht han explicado, han contradicho y han reconfirmado delitos con nuevos detalles. ¿Por qué es importante que los funcionarios que no eran barata estén en los expedientes? ¿Por qué son importantes estas declaraciones? Son importantes porque son funcionarios de Odebrecht que han tenido participación en la licitación y adjudicaciones de las obras. Algunos han suscrito los contratos que posteriormente han sido materia de cuestionamiento y de investigación en el sentido de que se habrían pagado obras justamente en la suscripción de esos contratos y que pues ayudan a elaborar una teoría del caso del Ministerio Público que conlleve a una acusación en lo posterior. Por lo que, hilando la acusación posterior, esta semana Curitiba fue el epicentro del lavallato peruano. Y ahí estuvo el panorama. En el sur de Brasil se ubica el estado de Paraná, cuya ciudad capital y más importante es Curitiba, de 11 millones de habitantes, como Lima. En la cuadra 9 de la avenida de Odero se ubica una de las sedes de la Procuraduría de la República del Estado, lo que vendría a ser un local del Ministerio Público. Y es aquí donde, durante toda la semana, se realizaron los interrogatorios a los funcionarios de Odebrecht. Curitiba es la casa de la investigación anticorrupción más grande de todos los tiempos en esta parte del mundo. La Operación Lavallato. Estrictamente, la Policía Federal hizo historia aquí. Y en Curitiba, el barrio más famoso de la ciudad es Santa Cándida, porque aquí se encuentra el local de la Policía Federal, el lugar donde se encuentra el único presidente preso en la historia de Brasil, Lula da Silva, por el caso OAS. OAS es un caso pendiente en el avallato peruano. Sabemos que OAS firmó el contrato de línea amarilla con Luis Castañeda Locio. Que OAS le pagaba a Nadine Heredia a través de la amiguita Chío Calderón y Ronald Barrientos. Y sabemos también que OAS aportó un millón de dólares para que la alcaldesa Susana Villarán permanezca en su puesto. Ese es OAS, por el cual Lula da Silva está preso en el cuarto piso del local de la Policía Federal. A Lula, hace 324 días que lo esperan en las afueras, un grupo de partidarios que cantan, tienen merchandising y han hecho una especie de campamento ahí. De vuelta a la avenida de Odoro, la llamada fuerza de tarea, tiene al procurador lo que vendría a ser un fiscal acá, Orlando Martelo. Mira, Orlando Martelo Jr. Como un enlace con el caso peruano, no se puede pensar en interrogatorios, ni en acuerdo, ni en nada, sin el trabajo hecho por Orlando Martelo, un tipo sencillísimo que nos recibió en el segundo piso de la Fiscalía para recordarnos que todo lo que sea Caja 2 es de fuente ilegal. Los testimonios futuros, así lo confirmarían. Alan García recibió dinero de la Caja 2. Lo confirmó Marcos de Queiroz Grilo. Sí, creo que es un hecho que se pueda comentar, que toda la información incluida en los correos electrónicos ha sido plenamente validada. Ahora, la defensa de García no dice más que el primer contacto fue el del estudio Espínola, como juró. A mí me ha contratado la Fiespi a través de la agencia de contratación Espínola. Si no, dice que lo contactó Odebrecht como parte de la Fiespi. ¿Qué es lo que nosotros hemos afirmado hace algunos días? El primer contacto que se tuvo para los efectos de desarrollo de la conferencia en Sao Paulo, el 25 de mayo del 2012, fue por intermedio de una de las empresas que pertenecía a Fiespi, a la Fies, que es precisamente Odebrecht, que es la que desarrollaba sus actividades en Perú. Y es esta la que recibe el encargo de Fiespi para poder hacer las coordinaciones para que se presentara Alan García a dar su conferencia. Este pago no está vinculado a ningún pago de coima, de obra, de ningún estilo. El testigo de Queiroz Grilo utilizó la palabra contrato ficticio y operación criminosa porque inventaron papeles y tiraron las fechas para atrás. La verdad final, u otro motivo para ese pago, la tiene Jorge Barata. El martes, en un golpe para Odebrecht y sus ex-consorciadas peruanas, el testigo Nogueira Panicali dijo que la cantidad que se negoció con las consorciadas como pagos irregulares para compensar fue de 45 millones de dólares. Nogueira Panicali mismo acompañó a la reunión que tuvo Barata con las consorciadas en 2011 y dio fe de los eufemismos que usó Barata para solventar la conquista del proyecto. Léase las coimas a Alejandro Toledo para lograr la interoceánica y todos los coimeados posteriores. Que es 45 millones de dólares los gastos en pagos irregulares. ¿Cómo se entiende eso? Lo importante acá es el pago millonario de las coimas, que es algo inusual y que para muchos sorprende por el monto de estas coimas, que lógicamente salen del presupuesto del Estado. ¿Por qué? ¿Por la obra inflada? Porque prácticamente esos sobrecostos, esas coimas, están incluidos en el valor de la obra. Barata deberá distribuir la nueva cifra ante los fiscales, 45 millones de dólares. El más feliz con esa reconfirmación fue el procurador Jorge Ramírez. Pues, la teoría del caso que plantea una coima evidentemente compartida, debe tener reparación también de parte de Grañi Montero, de ICSA y de JJ Camet. Te recuerdo que las empresas consorciadas como Grañi Montero, ICSA, han sido incorporadas a los procesos penales en los últimos meses. Entonces, considero que la información dada en estas diligencias fortalece la posición de la Procuraduría en los procesos penales de cara al cobro de la reparación civil. ¿Se refiere a la reparación civil? ¿Qué de serlo pagarían esas consorciadas? ¿Se refiere a eso también? Sí, justamente. Para el martes, ya había dos testimonios que engordaban los casos. Vela, antes de salir de Brasil, decidió revelar públicamente, solo a Panorama, el problema que atraviesa. El equipo de fiscales está en pleno proceso operativo, conjuntamente con la Procuraduría Federal. Y así seguirá el planeamiento estratégico que ha correspondido posterior a la firma del acuerdo. Así que estamos plenamente satisfechos. Las razones de que nosotros adelantemos nuestro viaje son diferentes, en realidad. En el caso del doctor Pérez, es para presentar toda la logística propia del convenio, para que el acuerdo sea sometido a un control de legalidad judicial. En mi caso, yo estoy tomando una licencia personal porque tengo gravemente enfermo a mi padre. ¡Panca! El tesorero de Odebrecht, Luis Darrocha Soares, dio la confirmación necesaria para que el fiscal Pérez solicite y el juez acepte la primera prisión preventiva venida de los interrogatorios, la del empresario, entre comillas, Gonzalo Monteverde Busaleu. Corresponde a las personas de Monteverde Busaleu y Carmona Bernasconi, de quienes no se encuentran en este inmueble y que, por lo tanto, ya he puesto en conocimiento a la policía. El mismo día se reveló la verdad de otro oscuro personaje. José Miguel Atala, funcionario aprista, ex vicepresidente de Petro Perú. En el caso del señor Atala, ha referido que este contrato no ha existido entre la empresa Odebrecht y su empresa, la que él sostiene que tuvo una relación contractual. Así mismo, el propósito de las cuentas de la banca privada de Andorra era para efectos de pago de coimas. Suárez, el tesorero internacional de Odebrecht, dijo que fue por una coima. Si hay pago consumado, si él era funcionario, si le pagó Odebrecht, solo falta saber para qué, o mejor dicho, para quién realmente era ese pago de coima. Si Atala no podía darles nada en contraprestación delictiva. Así, para el expediente, el viernes, como siempre, se reconfirmó todo lo dicho alguna vez por Panorama. Lourdes Flores Nano recibió. Lourdes Flores, él ha confirmado el pago en campaña a la señora Lourdes. Bueno, en línea general, es lo que él refiere a haber entregado al PPC 200 mil dólares a través de Caneca. Nadine Heredia recibió. Con relación a ello, él manifestó que efectivamente el pago se habría hecho en dos oportunidades, en el departamento de Arrendari. Vio que llevó unos maletines o, no sé, una especie de bultos que supuestamente los entregó, pero que después los vio abarata. ¿Qué salió ya sin esos, sin los bultos? ¿Quién fue el discreto delator? El relacionista público de Odebrecht. Lo supo todo, pero su labor era que en Lima nadie supiera nada. Con la mejor sonrisa que un brasileño puede poner. Raimundo era amigo de Mediolima, de todos los ámbitos. Porque se han obtenido declaraciones valiosas que prácticamente haciendo una valoración con relación a los otros testimonios que ya había recogido el equipo especial, van consolidando las investigaciones para el efecto de identificar las coimas. Así, Raimundo Trindade es el único que ha abierto nuevas puertas para husmear en búsqueda de quién requirió a Odebrecht. ¿Para qué? El primero fue Jorge Coquacurio, hoy preso, a quien le dio unos 20 mil dólares para su campaña y seguramente para allanar al Cusco a los caminos que Odebrecht logró en la vía evitamiento. Según quienes estuvieron presentes, la búsqueda de buenas relaciones con políticos limeños lo habrían llevado a contribuir con montos menores. Pero que se dejan recordar una vez en el Congreso a Juan Carlos Segure, Hildebrando Tapia, pero según las mismas fuentes, también a la prista José Vargas, con el cual conversaban acerca de la Irsa Norte, y al congresista Virgilio Acuña, coincidentemente siempre hablando de carreteras, en plan constructor, Trindade tenía que allanar los caminos para Odebrecht. El trabajo de relacionista obviamente lo llevó a conocer el Club de la Construcción, de buena y de mala manera. Que efectivamente ha corroborado que sí existía este Club de la Construcción, del año más o menos de 96, 97 según él refiere. Él ha mencionado que efectivamente se hacía un pago y ese pago se canalizaba a Prealé de la Peña y este Prealé de la Peña hacia García Alcázar. Los operadores del Club de la Construcción reclamaron a Trindade y por eso él los conoce. Sí, eso es lo que manifestó, que los conocen esas circunstancias. Le estaban reclamando un pago que supuestamente unos funcionarios de Odebrecht habían quedado con relación a la concesión de una obra y que a raíz de que no habían cumplido lo buscaron a él para justamente transmitirle ese malestar. El relacionista discreto supo todo, pero con sonrisas y dinero escondió todo. Bien, como nos ha adelantado Marco Vázquez, otros dos nombres habían sido mencionados a los más, además de los ya conocidos, que era el de Egure y el de Hidalgo Tapia. Raimundo Serra habría mencionado también respecto a las donaciones para campañas a Virgilio Acuña y el aprista José Vargas. Bueno, al fin de cuentas, testimonios y reconfirmaciones varias que lo que sigue ahora es la recuperación o la recabación de pruebas, de documentos que corroboren y sobre todo respalden los procesos fiscales de cada una de las versiones. Hay varios casos que podrían estar ya listos.